¡Gracias! 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 ¡Habla pueblo! ¡Habla pueblo habla! ¡Habla pueblo habla! ¡Habla pueblo habla! ¡Gobernador y servidores públicos se tempatan! ¡Gobernador y servidores públicos se tempatan! ¡Gobierno, avicador y servidor de los servidores públicos! 4 de la tarde y la voz 1 del Capitolio hasta Fortaleza. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ...